Buenas tardes Eternianos, ¿cómo andan? Bueno, les quiero presentar un segmento nuevo que les voy a contar las historias de Mattel y de Motu Master of the Universe, como le dicen en Estados Unidos y Motu como le abreviamos acá Bueno, toda la historia esta comienza en el año 82 cuando los ejecutivos de Mattel piensan en hacer una historia en base a un nuevo muñeco ¿Por qué? Porque Kenner había sacado Star Wars Star Wars era un gigante de ventas impresionante y Mattel lo había rechazado Entonces como los ejecutivos pensaron y pensaron qué podían hacer para lograr las ventas y superar a Kenner Bueno, hicieron una reunión importante donde tenían que presentar ideas Había tres proyectos Western Espacio y Bárbaros Bueno, los Bárbaros habían ganado por el momento que estaba pasando Conan se habían lanzado la película de Conan y habían diseñado un montón de cosas para esa película pero bueno la película era muy sangrienta y Mattel dijo por este lado no voy Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, crearon con los moldes que utilizaron para Conan empezaron a hacer bocetos y había tres bocetos principales uno militar uno espacial y uno el Bárbaro El Bárbaro era muy parecido a He-Man Tenemos el señor, el ejecutivo de Sweet le puso el nombre He-Man y quedó plasmado para siempre y con el diseño de Taylor el muñeco quedó en esta dimensión en ese entonces había muñecos muy básicos como el Big Jim o también estaba el G-Show entonces, bueno bajo este concepto hicieron mucho músculo y patas o piernas no rectas lanzaron He-Man al principio He-Man estaba pensado normalmente para las ventas hasta que le pidieron qué pasaba con todo el merchandising que a lo mejor no estaba siendo explotado en su totalidad entonces a Taylor se le ocurrió decir en una reunión de que iban a lanzar la figura con un minicómic bueno, obviamente nadie sabía empezaron a hacer el minicómic citaron a muchos artistas entre ellos Alcalá hicieron una historia donde principalmente se basaba en al principio eran las dos espadas las dos espadas era la espada de poder que tenía dos mitades la de He-Man y la de Esqueleto y con esta espada de poder podían abrir el castillo se juntaban y abrían la puerta del castillo bueno, obviamente el poder estaba supuestamente adentro del castillo y podían hacer a la persona que tuviera el ingreso la persona más poderosa del universo bueno como este informe va a ser medio corto es la primera parte de He-Man y de los Masters of the Universe que hacemos en Grisco a la Argentina le quiero agradecer a la producción por el espacio que me da y bueno seguramente vamos a seguir esto lo van a ver a lo mejor en Uruguay o en otras naciones cercanas de países dimístrofes y queremos humildemente de parte del grupo transmitir los valores de He-Man el olor la sabiduría y un montón de cuestiones más que siempre están a flor de piel en los capítulos así que no se pierdan la siguiente parte de He-Man vamos a estar seguramente diciendo 200X que salió en el 2001 en Garden Network y He-Man Classic y muchas muchas historias más muchas gracias por mirar y los espero hasta luego ¡Gracias!